Bueno, ya estamos de regreso y está con nosotros Daniel Niquet. Usted lo conoce aquí en Zona Franca y en Revista de la UNA. Él es programador, es viajero por vocación y además videoblogger también como parte de sus actividades. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y asesor, coach, en algún tipo de cuestiones también, ¿no? Pues por accidente, pero de alguna manera sí. Porque es de lo que nos hablas hoy, ¿no, Daniel? Así es, pues vamos a hablar un poquito de un tema que creo que usamos todos los días, pero que no nos damos cuenta, ¿sí? Pues sabemos que vivimos en un mundo de consumo, en un mundo en donde los productos gobiernan nuestra vida y, bueno, los creadores o los vendedores de esos productos, pues, pelean por posicionar su marca. Entonces, esto es mercadotecnia, esto es publicidad y a través de la publicidad, pues, logran posicionar su producto. Vamos a hablar de lo que es la marca personal o el marketing personal. ¿Cómo te vendes tú? ¿Cómo te vendes tú como persona, no? Y es algo que, como te decía, hacemos todos los días, pero no nos damos cuenta en realidad porque es inconsciente. ¿No nos prometimos un poco en cosas cuando nos vendemos? Sí, a veces lo tenemos muy claro cuando nos estamos vendiendo. En una entrevista de trabajo vamos a hablar lo más adornado posible de nosotros, ¿no? O los políticos en campaña que dicen, yo puedo resolver todos los problemas. Exactamente, a la hora de la hora, pues... Dicen, yo no les prometí eso, ¿verdad? Y está el video y están todas las pruebas y dicen, no, yo me refería a otra cosa. Las circunstancias están en cuenta. Las circunstancias, sí. Pero, sin duda, sí se hace también de manera involuntaria, como por ejemplo, si tú estás triste, sales de tu casa y encuentras al vecino ahí a un lado, de tu cara larga cambia a una sonrisa. Y, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo está? Buenos días. Te subes al carro y otra vez estás triste, ¿no? Y vamos, no hay ninguna razón aparente, ¿no? Para que digas, ah, es que quiero que el vecino piense bien de mí. Es como una reacción inmediata que tienes ya de manera inconsciente para poder, vamos, proyectar de una manera, de la mejor manera tu imagen. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es el...? A lo mejor no quieres que te pregunten, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste, no? Entonces... También, ¿no? Das tu mejor cara, digamos. Das tu mejor cara, exacto. Que también es un buen consejo de la vida diaria, ¿no? Poner tu mejor cara en cada una de las situaciones. Pero, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué es que este marketing o esta marca personal es importante en nuestra vida? Pues, bueno, por varias razones. Yo diría que el objetivo principal del marketing personal es encontrar un punto perfecto, una armonía, un punto de armonía entre tu interior y las cosas o las situaciones o el medio que te rodea. Y esta interacción entre tú mismo y tu mundo es la que te hace alcanzar de manera más rápida o más fácil tus objetivos, tus metas o alcanzar el éxito que estás buscando o el éxito que mereces, en el caso que estés poniendo bastante esfuerzo y desempeño. Y, bueno, todo esto se logra a través de varias... Lo dices muy fácil, pero no es fácil. No es muy fácil, pero ¿cómo podemos empezar? ¿Sí? Vamos a hablar de algunos pasos que podríamos comenzar para construir esta marca. Primero es como definir ¿Qué es el mensaje que quieres transmitir? ¿Qué es el mensaje que quieres proyectar? Y, bueno, esto se puede lograr, por ejemplo, buscando tu singularidad. ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Qué es lo que puedes hacer mejor que los demás? ¿O qué es lo que te hace único? Y si no único, por lo menos que en el promedio de las personas eres mucho más sobresaliente. Entonces, encontrando este punto único, esta singularidad, bueno, de ahí arrancamos, ¿no? De ahí basas para qué viene después. Pero eso pasa por el viejo conocerte a ti mismo, ¿no? Conocerte a ti mismo. Porque si no, no sabes ni fortaleza. Pues es que no hay manera, ¿no? Es como si... ¿Cuál es tu fortaleza, no? ¿Cuál es tu fortaleza? No podrías vender un refresco si nunca lo has probado. Tienes que probarlo y entonces decir, ¡Ah, es dulce! ¿Qué tal si lo vendes como un refresco dulce y es amargo, no? No sé, o sea, tienes que conocerte a ti mismo para poderte vender y poderte ofrecer. Ofrecer, no es ofrecerte, pero sí es proyectar. Y, sobre todo, destacar tus fortalezas y tus habilidades. ¿Esto para qué? Pues para lograr estos objetivos que hablábamos, que pueden ser laboral, social, personal o incluso de pareja, ¿no? No hay mejor marketing personal o mejor marca personal que puedas tú trabajar en ella, como cuando conoces a una persona, un chico, una chica, y te ofrecen, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie al día de hoy que se ofrece, que se venda como, hola, soy Daniel, soy ingeniero en sistemas, pues trabajo haciendo web, viajo un poco, me huelen los pies, y, bueno, me huele la boca, no te acerques a un metro de mí. O sea, nadie se vende de esa manera, ¿no? Siempre te destacas lo mejor que hay en ti. Y no se trata de mentir, porque te van a descubrir mentir en una entrevista de trabajo, que tú digas, bueno, soy el mejor en trabajo en equipo, en administración de proyectos. Hablo chino al 100%. Hablo chino al 100%. Cuando te ponen a una llamada, pues no puedes decir ni una palabra, no te puedes ni presentar. Entonces, bueno, no es mentir, sino destacar tus fortalezas y tus habilidades. Con una buena actitud siempre. Después, el siguiente paso sería las palabras. Esto se llama consistencia. Quiere decir que lo que tú piensas y hablas sea así, sea totalmente consistente con tus acciones. Entonces, cuando tú quieres transmitir un mensaje, tienes que ser consistente ahí, y ahí, y ahí en tu manera de actuar en todo momento. Entonces, la consistencia es clave fundamental en esta construcción de la marca personal. Y otra muy importante dentro de esta misma es la salud. La salud o el bienestar mental, físico y emocional son cosas que van en uno mismo. Tiene que estar bien en todo momento, porque imagínate en una entrevista de trabajo que te duele el estómago. No puedo pensar en algo peor en ese momento. Que estás crudo. O que estás crudo, imagínate. O sea, estás pensando en venderte, en decir, bueno, esto es como lo mejor que puedo decir de mí, pero al mismo tiempo tienes unos retortijones ahí en el estómago que no aguantas. Y bueno, sin duda, influirá mucho. Entonces, ¿qué puedes hacer para que tu salud esté al 100? Pues bueno, pues lo más que puedas. Una alimentación sana y balanceada y cuidarte. Si tienes una entrevista de trabajo, no vas a beber alcohol una noche antes, vas a dormir bien, etcétera. Cuidarte. Y bueno, esta parte de la salud personal pues es indispensable para construir tu marca personal porque como te sientes, te ves. Como te sientes, es lo que proyectas. Entonces, es bien importante que te sientas bien. Y esto, por ejemplo, también puede ser algo muy sencillo lo que usas, lo que te vistes día a día. Si tú vistes para complacer a alguien más, se nota porque no estás muy cómodo, pero tú piensas que le va a gustar a la demás gente el cómo estás vestido. Y lo importante es que estés bien tú porque si tú te sientes incómodo, pues no vas a proyectar seguridad que es lo que quieres proyectar cuando estás ya pensando en este tipo de cosas que posees tu marca personal. Después, es determinar los medios y aquí entra una parte importante que quiero tocar que es las redes sociales. Las redes sociales es el día de hoy una herramienta muy, muy buena como marca personal o muy mala porque o te destruye o te crea una marca así bien grande. Entonces... ¿Tú sabes si las empresas están revisando las redes sociales de los posibles solicitantes de empleo? O algunas sí y otras no. Yo creo que sí. Yo creo que ya cada vez más las empresas están como haciendo un research. A mí ya me pasó. Hace unos dos, tres meses alguien en España me contrató y yo estoy en... Ya no, que ahorita vamos a ver esos puntos, pero estaba en una red social de freelance en donde no usaba mi nombre, usaba un como nickname, un apodo ahí. Profesional, tampoco... No puedes usar como gatito veloz o cosas así. Tienes que usar algo. Pues usé ahí un nombre ahí profesional y después me dijo oye, Vitus Blogs, te busqué un poquito ahí y en Facebook pues tienes todo público y pues ya veo lo que haces, veo en dónde estás, todo. ¿Fue para bien o para mal? Pues yo lo que le dije, como yo siempre cobro por adelantado el 100% de lo que trabajo, fue como decir, bueno, oye, pues ya me pagaste, así que ya no me puedo ir corriendo, ya sabes dónde estoy. Muy bien. Porque como trabajo remotamente siempre hay como ese margen de que no conoces o no sabes con quién estás trabajando, ¿no? ¿Quién es el programador o quién es el que te está pagando en este caso? Vamos a verlo ya porque tenemos una llamada ahorita, Daniel. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos a decir tres o cuatro cositas que puedes evitar en redes sociales. Lo primero, eso que dijiste de la... el alcohol, ¿no? Tengo un amigo que cada pachanga que tiene la sube y la sube con orgullo, ¿no? y trabaja en gobierno en el estado. Quizás ahora pues tiene su trabajo seguro, pero si yo estuviera en su red de contactos y en un momento dado yo le tengo que dar trabajo, pues bueno, quizás evaluaría otras opciones primero porque siempre, siempre publica sus borracheras. Las palabras que te decía, las palabras son súper poderosas. Tres o cuatro o cinco palabras te pueden destruir en un instante o te pueden hacer una buena marca, ¿no? Entonces, evitar la violencia, evitar las... No te tomes fotos con armas ni de juguete, ¿no? Porque de repente cada político que ha salido con una K47... No, imagínate los cazadores de animales como les ha ido, ¿no? Pero no es... No tanto la violencia sino las palabras. Caes en una provocación de un comentario ahí que alguien te hace que no te cae, bien, y entonces empiezas como la pelea, ¿no? Y bueno, cuando tú estás en un bar y están tu jefe y están tus compañeros de trabajo, no vas a comenzar una pelea de la nada porque no quedas bien. Una pelea de la nada con palabras en Facebook tampoco te hace quedar bien, ¿no? Entonces, bueno, no caigas en esas provocaciones, no importa si te insultan, simplemente con palabras educadas podrías llegar a un mejor punto o simplemente ignorarla. Correcto. Muy bien. Y bueno, casos polémicos, política y religión sabemos que es un tema muy... Delicado. Delicado. Nunca vamos a tener las mismas... Vamos, en el grupo no todos van a estar de acuerdo siempre, entonces hay que tener mucho cuidado y lo mismo, te puedes destruir o puedes construir algo bueno, entonces mejor no arriesguemos a destruir nuestra marca y no hablemos de esos temas, ni ser negativo, hablar pues de cosas que más nos interesan, que la gente sepa de nosotros, ¿no? Ahora, prácticas, igual nada más tres o cuatro para terminar, prácticas que podamos hacer en redes sociales, primero escogerlas, como tu red social LinkedIn, como Facebook, como Twitter, no todas las redes sociales son aptas para todo mundo, algunas son específicas como LinkedIn, LinkedIn, que es profesional y que bueno, esa sí te puede ayudar a proyectar una parte laboral, pero lo mismo, consistencia, ser consistente, si en LinkedIn estás hablando de algo, en Facebook lo vas a amarrar, ¿no? Vas a hablar del mismo tema y lo vas a reforzar, entonces ser consistente, mantener tu nombre en todas las redes sociales, si yo soy Daniel Niquet y quiero que me conozcan por ese nombre, pues no voy a poner como la vaca feliz, como nickname, tengo que ser Daniel Niquet en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en todas las redes sociales y tener una imagen también consistente, más o menos la misma foto para que me ubiquen, el mismo tipo de contenido que publico, en mi caso, yo publico mucho de viajes, me encantan los viajes, es una de mis facetas, es algo que me apasiona bastante y entonces, yo lo hago porque me, yo no pensaba en marca personal, yo solamente pensaba, ah, voy a compartir esto, voy a compartir aquello, pero ahora, pues todo mundo me busca, todo mundo, vamos, sabe que sé un poco de viajes y me buscan para tips, me buscan para ayudarles a buscar un vuelo barato cuando van a viajar y esto, pues bueno, me ha posicionado como alguien que conoce de viajes, ¿no? Entonces, soy consistente en mis redes sociales, hablo de viajes y bueno, también no solo es compartir las notas sobre viajes así como van, sino que ponerle tu punto, personalizar y también emitir tu opinión, o sea, decir qué opinas al respecto y eso, pues bueno, te da mejor audiencia. Vamos a seguir hablando de esto, si te parece, yo creo que nos da para otro tema la próxima vez que vengas, porque te quedan muchas cosas en el tintero y vamos, hoy tuvimos que un poco limitar a Daniel, porque vamos a tratar de contactar al subsecretario de Gobernación en unos momentos más, el de prevención del delito, después de esta pausa, Daniel, muchísimas gracias, al contrario, nos quedamos con el tema de seguir formuleciendo la marca personal, el marco personal. Voy a una pausa, regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!